Confirma el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Nugales, que ya recibieron el oficio donde se les informa que no habrá más compensaciones ni pago por horas extra. Lo que molestó al líder sindical ya anunció que únicamente los empleados de servicios públicos trabajarán su jornada normal, aunque haya necesidad de seguir en el trabajo. Ya recibimos el oficio de parte de oficinidad mayor y precisamente ya no va a haber ni compensaciones ni horas extras. Pero lo que va a pasar es que nosotros vamos a sacar nuestra jornada normal, y pues ellos sabrán cómo le hacen para adelante, porque hay algunos adeudos que no los hemos todavía tocado con el señor presidente, algunos atrasos económicos. Y pues nosotros estaríamos en la mejor disposición de colaborar y hemos colaborado mucho, pero en esta ocasión yo creo que no vamos a aportar algo extra, puesto que los funcionarios en turno tienen muy buenos sueldos y a ellos no se les quitan ni compensaciones ni horas extras. Entonces no se vale, nosotros vamos a sacar nuestra jornada normal, a hacer nuestro trabajo normal y a donde lleguemos con nuestra jornada allí llegamos. La temporada de lluvias es un problema muy grave, pero afirma no es responsabilidad de los trabajadores, ya que el municipio debió prever la necesidad de trabajar tiempo extra y ahora no pueden considerar parar el pago de este trabajo cuando la ciudad más lo necesita. Ya lo que venga de la lluvia es el problema de ellos, porque ellos tenían con tiempo que haber prevido todo este tiempo, porque hubo mucha gente que no trabajó y actualmente hay mucha gente que no trabaja como debe ser, pero eso no es responsabilidad de nosotros. Ahora los acuerdos los toman ellos, entre ellos los funcionarios, debe entenderse que esto es colectivo, ¿por qué? Porque hay un sindicato y hay trabajadores a los que sí van a afectar y eso no lo toman en consideración. Ellos no afectan los intereses de ellos, los sueldos de ellos, afectan los intereses del que menos gana y el que verdaderamente trabaja y eso no se vale, no lo voy a permitir. Aunque el representante del SUTAN manifestó buscar y hablar con el presidente municipal sobre este ajuste a los números, insistió en que si no hay pago no habrá trabajo extraordinario. La administración pasada lo hicieron y quieren hacer lo mismo, yo pienso que a lo mejor hay un dictador detrás del señor presidente que le esté diciendo algo así, no se vale. Que primeramente ellos hagan el esfuerzo y que ellos se quiten parte de su sueldo para que le paguen a quien verdaderamente trabaja. ¿Cómo se van a administrar entonces en servicios públicos, señor? Si realmente se atiende la necesidad, porque como repetimos, el problema con las lluvias, pues ustedes son los que más trabajan. Pues esa es responsabilidad de ellos, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo como nos corresponde, porque nos van a pagar lo que es ordinario, lo extraordinario no. Entonces ellos sabrán de dónde van a sacar recursos o qué gente son las que van a meter a trabajar ahí. Con imágenes de Carlos Reyes para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.